Número 4 Ernesto tiene los ojos maravillosos y grandes Ojos 5 ¿Dónde está bufanda en el...? ¿Bufanda? Bufanda Ah, en el cuello Número 6 Hace frío Niños, no hagáis ruido, a vuestro padre le duele la espalda La cabeza La cabeza 7 Tienes las... Tienes manos frías, toma mis guantes 8 ¿Qué significa tomar el sol? Tomber sur el sol Tomber sur el sol Exacto Faire el licea al soleil Tomar el sol Ok 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 Ahora vamos a ver las sortes de medicina Podólogo Tiene medicina de pie Neurologos Neurologos Ojos 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 No, eso es el óptico Ah, sí, 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 tienes razón, perdón Ojos Ojos Cardiólogos 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 Y niños Pédiatral 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 Ojos Ok 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 Cuando sona positiva, yo voy a utilizar el indicativo, por ejemplo, doctor creo, crees que estoy enfermo. Recuerdo que el año pasado visitamos el desierto de Atacama. No pienses que es un poco tarde, pero en revanche, si uno utiliza el negativo, yo voy a utilizar el subyuntivo, por ejemplo, sí. No creo que esté subyuntivo enfermo. No recuerdo que el año pasado visitáramos el desierto de Atacama. No pienso que sea subyuntivo tan tarde. Es verdad, es cierto, es evidente, está claro que es. Vamos a utilizar el indicativo, pero si uno utiliza la expresión con el negativo, después, yo voy a utilizar el subyuntivo. No es verdad que sea doctor. Pasa, pues. Yo creo que Federico tiene novia. Anticativo. Yo no creo que la tenga. Subyuntivo. ¿De acuerdo? Número 2. Yo creo que Graciela es peruana. Pues yo no creo que lo sea. Perfecto. Yo no creo que lo sea. Número 3. Estoy seguro de que Bruno va a probar. Pues yo no estoy tan segura de que vaya a probar. Entonces, aler, indicativo, yo voy a decir, él va, él va, ella va. No subyuntivo, que ella vaya, que él vaya. No subyuntivo, que ella va a probar. No subyuntivo. No subyuntivo. No subyuntivo. Ok. Número 4. Bon, y en hay, él y en a beaucoup, pero, pero, uno utiliza principalmente dos. El subyuntivo presente y el subyuntivo presente. Un parfait. Cuando usamos el pasé y se puede utilizar el subjuntivo, uno debe utilizar el subjuntivo pasé. Entonces dibujar, dibujarse, es el subjuntivo pasé de dibujar. Ah, no, me gusta utilizar el gustar, ¿vale? El gustara dibujar, gustara o gustase. Cinco. ¿Crees que Alejandra puede hacer bien este trabajo? No, no creo que pueda hacerlo bien. Perfecto, seis. Creo que este verano iremos a Guatemala. Pues yo no creo que... ¿Vayamos? Eh... ¿Ale? Va... ¿Vayamos? Perfecto, vayamos. Yo no creo que vayamos. ¿Cierto? Creo que el ser garido está enfadado. Pues yo no creo que esté enfadado. Así, ¿ok? Pienso que Susana es muy cariñosa. Pues yo no pienso que sea muy cariñosa. ¿Estás segura de que Santi estropeó el coche? Pues yo no estoy segura de que él lo estropeará. Eh... Estropeará. 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 Se hace. Diez. OK. ¿Ustedes no creen que aquí hace mucho calor? Nos, no creemos que... ...âganlo... haga, haga, alors, on dit hace, indicatif, haga, un subjunctif, ok, on va pratiquen con un, ok, ok, il faut bien choisir un subjunctif ou un indicatif, dicen que Alfonso es agresivo, pero no es verdad que lo sea, número dos, dicen que no es frío, pero está claro que, lo, y si, hace, así, alors, y si utiliza indicatif, parce que l'expression, está claro, c'est un afirmatif, si je disais, no está claro que, alors, il faut utiliser subjunctif, ok, 3, dices que hay mucha gente, que hay mucha gente, 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 pero no estaba claro que lo, pero es evidente que, ah, dice que hay mucha gente, pero es evidente que no, y si, que no hay mucha gente, alo, y si, 7 esposios se da firma a ti, alo, para susjunctif, eh, indicatif, 4, 4, dije que tomas, cuel cuộncades, pero no estaba claro que lo, que luego, de negativa y un parro, passe, alo, Dice que con chat en el bar es genial, pero no es cierto que lo... Es cierto que mañana regrese, porque la expresión es cierto que te afirma a ti. Pero por qué después hay escrito, no regrese mañana porque es... Esta es la cuestión y esta es la respuesta. ¿Es cierto que Paco viene mañana? No, no viene mañana. Vendrá la semana próxima. Pero no es una frase negativa. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, utiliza el subyuntivo a través de la expresión de opinión o negativo. Por ejemplo, no creo que, no es verdad que, no pienso que, etc. No es verdad que Julio estudiara. ¿Estudiara? ¿Aló? Por ejemplo, sí. Una expresión era verdad o negativo. No era verdad que... ¿Aló? Esto pase. Y un dato dice, subyuntivo, pase. Sí. Ocho. Dicen que Loli sale con Lucas. Bueno, es mentira que... ¿Sale con él? ¿Salga? Sí. Yo tengo que explicarlo. Hay algunas expresiones que... Por ejemplo, es mentira... Es el contrato de es verdad, ¿no es verdad? Sí. ¡Ah! Entonces, es por eso... Es mentira, es como decir, no es verdad. Y es por eso que utiliza el subyuntivo. Porque es una expresión que quiere decir que no es verdad. Entonces, cada vez que uno dice que no es verdad o que es verdad, uno debe utilizar el subyuntivo. Sí. Después del que, por supuesto. Ah, es la misma cosa, sí. Es falso. Es la misma cosa, ¿ok? Es falso que Emilio tenga 25 años, tiene 30. Bien. Manuel. Manuel decía que quería trabajar con nosotros, pero no era cierto que trabajara. Quisiera. Quisiera. Vouloar. Quisiera, sí. Quisiera. Sí. Ok. en espagnol. En espagnol, cuando el francés utiliza el futuro, por ejemplo, y yo te llamaré cuando... por ejemplo, yo te llamaré cuando tu viendras. Aquí, no utiliza el futuro en espagnol, pero el subjuntivo presente, por ejemplo, cuando tengas tiempo, cuando tengas tiempo, iré a verte, iré te voir. Ahora, con el nombre cuando, no utiliza el futuro, utiliza el futuro. Te enseñaré el vestido cuando vengas a casa. Aquí, es el futuro, y aquí, el futuro presente. Llamaré cuando necesites algo. Entonces, me llame cuando necesites algo. Y, bien sûr, uno puede utilizar, así, el indicativo, de expresar una otra cosa, para expresar una habitud. Por ejemplo, cuando salgo del trabajo, me gusta dar un paseo. Es decir, una habitud, o bien una habitud de paseo, sí. Yo vivía en una casa muy grande cuando era pequeño. ¿Es posible utilizar el futuro con las preguntas? Por ejemplo, cuando vas a venir a ver el futuro. O bien, ¿tú sabes cuándo llega el próximo tren? Ok. Cuando me duele la cabeza, me tomo un aspirina. Esta es una habitud. Cuando me duele la cabeza, me tomo un aspirina. Ok. Número dos. Me iría vivir al campo cuando... Me jubilarse. Si. Jubilarse. No entiendo si te doy el vocabulario. Ok. Jubilarse. Ok. Jubilarse. Ok. Jubilarse. Ok. Jubilarse. Ok. Jubilarse. Ok. Si. Ok. Número tres. Es el plan para super la verdad o... Ok. Cuando tenga tiempo. Ah. Cuando tenga tiempo. Tendremos menos gastos. Ordenaré la habitación. Sí. Sí. Ordenaré la habitación. Ordenar. ¿Tendremos? ¿Tendremos? Sí. 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 Exactamente. Arranger. Sí. Mettremos en orden. Sí. Cuando llegó su madre. ¿Tendremos? Sí. Cuando llegó su madre. ¿Tendremos? Sí. ¿Tendremos? ¿Tendremos? Sí. ¿Tendremos? ¿Tendremos? Sí. ¿Tendremos? Sí. Sí. Cuando vivamos juntos. Sí. Cuando vivamos juntos. Tendremos? ¿Tendremos? Sí. Cuando vivimos? Sí. ¿Tendremos? Sí. Tendremos menos gastos? Si. Cuando vivimos? Sí. Ok. Tendremos? Sí. Seis. Te llamo Javier. Cuando llegó al aeropuerto. A aeropuerto. Te llamo Javier cuando llegó al aeropuerto. me falta mucho, cuando subes la belleza, cuando subes la verdad, que es el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, ok, el pasado, ok, cuando vendrá Jorge, para el futuro, porque es una pregunta, cuando Jorge vendrá, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, cuando conocisteis, cuando conocisteis, cuando conocisteis, cuando conocisteis a mi hermano, cuando trabajas, cuando trabajábamos, cuando trabajábamos en el banco, cuando cuando se estropea el ascensor, estropeo, así, así simple, ok, estropeo, sí, estropearse, ¿sabes decir coi? casi, estar, exactamente, estar en pan, esta mañana, una, a ver, cuatro, os compraréis el coche cuando, ehm, suscintivo, tengáis trabajo, trabajo, ahora, futuro, suscintivo, ok, entonces compraréis el coche cuando tengáis trabajo, cinco, después de dos trabajáis, vamos a buscarlo, etc. ante normas, decían hip什 a mi traves? ¿cuando me tocara la lotería? cuando… termas poco… cuando… me tocaría la lotería… Yo dejaré mi trabajo. Sí. Entonces, atención. En español, no utilices el futuro con cuando, excepto las preguntas, ¿ok? Seis. Te quedas solo en casa cuando sus padres se... payan de vacaciones. No. Eso es una habitación, ¿ok? Entonces, cuando hablo de algo de habitación, algo que hacemos cada vez, usamos el primero. Se quedas solo en casa cuando sus padres se van de vacaciones. Entonces, cuando aquí significa cada vez, ¿ok? Sí. Cuando la policía... Cuando la policía... Y... 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 ¿Cuándo vas a contarme lo que ocurrió en la fiesta? ¿Cuándo vienes? No, ¿cuándo viendras? Quando vendres. no, hay que utilizar el sustentivo, el bengas, entonces, cuando en francés utilizamos cuando más futuro y utilizamos el sustentivo, cuando el bengas se vuelve, cuando viendas me ver, me visitas, si es. Pásame al diccionario cuando, cuando terminaste, terminé, yo nunca tomo alcohol cuando embusco, cuando vuelva, cuando vuelva Carlos prepararé la comida. Ok, cuando, 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 cuando fue, estuve, cuando estuve en México, vi muchas pirámides, cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, tienes que llamar a Eduardo. Ok, vamos a practicar. Ok, ahora, ahora, hay que decirme si se debe utilizar cuando o si. Entonces, utilizamos cuando mucho con el sustentivo y si con el indicativo, que es normal. Por ejemplo, devuélveme el dinero cuando puedas. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. Que es el número 2. Si no puedes prestarme tu dinero, se lo pediré a Julia. Voilà. Número 3. Si llegamos a tiempo, correremos el tren de las 10. 4. No lo olvides carita y a manos cuando llegues. Voilà. 5. Cuando vengas a casa, prepararé tu plato favorito. 6. Si vienes el domingo a comer, haré una paella. 7. Si ves a Joaquín diré que lo estoy buscando. 8. Dices al mecánico que me arreglarán el coche cuando tengan tiempo. 9. Si tienes tiempo, vete a llevar a la niña al colegio. 10. Si no te gusta ese vestido, no lo compras. 10. Cuando éramos jóvenes. 11. Cuando éramos jóvenes. 12. Cuando éramos jóvenes. 12. Cuando vuelvo a verre, les doy ni se les conoce. No. Si vuelvo a verles. 12. Si. Alors, si je veux utilizar cuando, il faut que j'utilise le subjuntif parce que je parle de un futur. Cuando vuelvo a verles. Ok, on va pratiquer 7 cuando plus subjuntif. Seguiente utiliza para hablar de un futuro answer, algo que yo no estoy seguro que va a pasar. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar, y te voy a preguntar, y hay que responder con cuando, por ejemplo, cuando vas a venir a mi casa, cuando tengas tiempo, cuando vamos a vernos otra vez, cuando vuelvo a Valencia, cuando vuelvo a Valencia, cuando vamos a ver esa película, cuando acabe los exámenes, cuatro, ¿Cuándo vas a apuntarte a un gimnasio? ¿Cuándo cubre este cheque? ¿Cuándo vas a terminar la carrera? ¿Cuándo deje de trabajar? ¿Cuándo te comprarás una casa? ¿Cuándo vas a cambiar de trabajo? ¿Cuándo encontré un puesto mejor? ¿Cuándo te vas a jubilar? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ocurrido más generos? ¡Voí! Reino Unido mantendrá a España en la lista ámbar y da un respiro al turismo. En las últimas semanas se había especulado con que el gobierno británico pasase a España a categoría flora, lo que obliga a los viajeros que vuelven de un territorio con esa etiqueta a guardar cuarentena de 10 días en un hotel. Ok, vamos a continuar. Reino Unido no colocaba a España en su lista ámbar de países con alto riesgo de COVID-19, por la caída de los casos y la preocupación por la falta de habitaciones de hoteles suficientes para mantener en cuarentena a los turistas británicos que den positivo. Según ha revelado este miércoles, el día río de Taino. Ok, COVID-19. Sí. Ok, continúe. España está en un bar riesgo intermedio, pero en las últimas semanas se especuló en el Reino Unido con la posibilidad de que pasase al oro por el fuerte aumento de los contagios y la posible propagación de la variante beta. La variante beta es la primera vez en Sudáfrica y aparentemente más resistente a las vacunas. Sin embargo, la variante beta supone actualmente solo el 0,5% de los casos de COVID-19 en España, dice el diario británico. Los ciudadanos que entran en territorio británico procedentes de un país catalogado en oro están obligados a hacer una cuarentena de 10 días en un hotel asignado por el gobierno, además de hacerse cargo del gasto del alojamiento y la comida. Según pudo saber Sudáfrica, el gobierno comunicará mañana que España permanecerá en un bar lo que permitirá a los que tienen la pausa completa de vacunación y evitar la cuarentena al regresar a Inglaterra, pero sí deberán hacerla lo que no están inmunizados. Además, todos los pasareos, los vacunados y los que no deben someterse a un test de COVID-19 al segundo día de entrar en el Reino Unido, en tanto que los no inmunizados están obligados a hacerse un test adicional al octavo día. El ministro español de Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha respondido más tarde a esta noticia y ha defendido que nuestro país es seguro para el turismo, al tiempo que ha destacado el buen ritmo de vacunación con casi un 600% de vacunación inmunológica. Estamos a la cabeza en la Unión Europea en cuanto al ritmo de vacunación. Este es el gran desafío de nuestra generación y no hay otra solución que vacunar a Anadio, el ministro, en una rueda de prensa desde Lisboa en su primera visita oficial a un país extranjero desde que tomó posesión de la cartera. Al parecer, los funcionarios británicos querían participar en España en una nueva categoría, esta bomba de vigilancia que atiría a los viajes de que el país podía pasar a oro en cualquier momento, pero el primer ministro...